Hola, estamos aquí en Mario Kart 8 Vamos a jugar en la playa Chichi Me encanta esta pista Así que, perfecto Veranito, playa Y vamos a ir con este coche, así que no sé cómo se nos va a dar Quería una combinación así verde Y he dicho Inclichica más este coche Malas ruedas verdes lisas Van perfectas Y bueno, no sé Todo el mundo va con el coche O Kuga, según como se llame Así que van a correr más que yo, 100% Pero bueno Esto es Mario Kart Todo puede pasar, ya lo sabemos Yo voy por el doble objeto Un poquito por el agua Para refrescarme Bien, por aquí atajamos, pero bien Me he puesto hasta primero, ¿sabes? A mi llamada, el Boomerang, ¿en serio? Bien, gente Vamos a ir A ver si podemos Quedar en una buena posición en esta carrera Ay, mía, me han golpeado Está complicado De momento Esta primera vuelta Pero esto no es como empieza Si no Como acaba Bueno, se ha comido la concha Voy a darle a los turbos Vamos a ir Ese doble objeto Que sea bueno Vale, turbos Perfecto Vamos a darle por aquí Por el agüita Venga, planta piraña Vamos a por todas Este tío tiene una concha roja Hay que quitársela La voy a quitar, me da igual Quedarme sin protección Sé que tengo aquí al español Y a los otros Pero bueno, da igual Vamos a hacer que el primero No se nos vaya Vale, platanitos De momento hay que guardar la posición Más que otra cosa Vale, el tío ese No tiene protección Podemos ir a por él, eh No, tiene un plátano Tiene un plátano Tiene un plátano Pues no voy a arriesgar Es que... No podía arriesgar, gente O sea, aunque le tirara la concha roja Pero bueno, hemos quedado segundo Que queremos, ¿no? O sea, yo... Con este coche Esta combinación He hecho bastante Vale Pues vamos a otra, ¿no? Vamos a ver Circuito Mario Si sale el Circuito Mario ya Perfecto, gente Vamos allá Circuito Mario me encanta Vamos a ver Vamos a ver si le dan rápido Vamos allá Que pasada Vamos allá Vale, a ver si sale Circuito Mario Por favor Solo pido eso Pido eso Solo pido eso Que salga Circuito Mario Tengo ganas de jugarlo Pero hace mucho Que no lo pillo Porfa 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 Venga, si hay mucho Circuito Mario No me jodas No me jodas Quien quiera a Yoshi Yoshi es un tonto Que pone huevos Y tira Y tira No 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 Menos mal Nadie quiera Yoshi Todos quieren a Mario Hombre Vale Vamos a ver Que tal lo podemos hacer Estamos cerquita De los 3500 Nos acercamos Vale Tres Dos Uno Go Venga, vamos a ver Que tal con este coche La mía que hace Si se ha salido a la pista Vamos cada uno Con su objeto Ahí estamos Sin peleas Sin peleas Sin peleas He dicho He dicho sin peleas Si vosotros habéis querido pelea Pues toma ponche En tu cara Vale Este circuito Me gusta bastante Me he salido ahí Pero bueno Me gusta chupar arena De vez en cuando Para variar en mi vida Tomad boomerang En vuestra cara Me he comido el petróleo Que no quería petróleo Ya he desayunado A mí al toate Se revienta Le la cara Por favor Madre mía ¿Me quieres dejar en paz? ¿Me quieres dejar vivir? Oh Dios Yo me dejaba avanzar Vale, a ver Esto hay que Empezar a meterle caña No Ese doble objeto Era perfecto Me lo han quitado He avanzado bastante Los tengo aquí A todos Juntitos Si me dejan ese objeto Por favor Bien Vamos a avanzar ahora Bien, bien, bien Se están pegando Se siguen pegando Que se sigan pegando A ver si podemos remontar Esta última vuelta Estaría bien A mí me llaman El remontadas Como eso me gustaría Están lejos Está complicado Voy a lanzar atrás Las bolas de juego Para que no me adelanten Y beneficiarme Venga, vamos Gente No Me han robado Me han robado mi cara Me venía una concha azura Ahí como Venga, por él La saco Cuarto Venga Está bien Ahí estamos Buenas Buenas posiciones En fin Nos vemos en otra Gente